El dinero me llueve, las putas a mí me llueven Los envidiosos a mí me llueven, háblame en la isla pa'l a ti te llueven Te llueve, el dinero a mí me llueve, las putas a mí me llueven Los envidiosos a mí me llueven, háblame en la isla pa'l a ti te llueven Oye, este es el Coneo Malo Bad Bunny y estás escuchando a